Después de muchos meses de incertidumbre, el FC Barcelona ya tiene a su defensa central. El francés de 30 años Jeremy Mathieu llega procedente del Valencia con el objetivo de pelear con Piqué y Bartra por un puesto en el 11. Tras la marcha del capitán Carles Puyol, la incorporación de Mathieu da respuesta a una de las principales incógnitas del proyecto de Luis Enrique. La elección de un central. El defensa galo se mostró orgulloso de vestir la camiseta azulgrana y aseguró que no le asustan la presión ni la competencia que encontrará en el que considera el club más grande del mundo. Estas fueron sus primeras palabras como integrante de la plantilla culé. Primero, es un placer jugar con el Barcelona. Para mí es el club más grande del mundo. Estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí. Y bueno, espero aportar el máximo posible para el club. Bueno, yo es verdad que estoy un jugador polivalente. Pero me siento más cómodo ahora de central y vengo aquí para jugar de central y después todavía es el mister que decide la línea azul. No, bueno, hace un momento que no sabía que Barcelona me sigue. Y bueno, como he dicho, gracias por esta confianza. Y bueno, en mi cabeza, cuando el Barcelona me quiere, ha intentado todo lo posible para venir aquí. Y ahora estoy aquí y ahora estoy aquí. Como he dicho, es un placer. Estoy muy contento. Bueno, hace casi un mes y medio que hablando con él. Y bueno, primero me ha dicho que contar mi persona para venir aquí y como centrales. Y bueno, me ha dado mucha confianza. Bueno, estoy primero contento con él. Y bueno, espero que en mi parte le voy a dar la confianza que me ha dado en el campo. Para Jeremy, preguntarle si por el precio de su fichaje, por todo lo que ha costado traerlo a Barcelona, se siente especialmente responsabilizado. Bueno, bueno, es normal. Yo, como el Valenciano, estoy un jugador así. Yo me importa el dar el máximo posible y me da al 100% por el club donde estoy. Y bueno, el sacrificio para mí es el más importante y bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para ayudar al equipo y para ganar. Porque yo tengo eso en la cabeza. Lo más importante es ganar. ¿Llegaste a pensar en algún momento que no se realizaría la operación? Ayer, de hecho, estuviste en el avión con tus compañeros del Valencia. Fue una situación un poco extraña. Bajándote, bueno, volviendo desde Madrid. ¿Llegaste a pensar que no se haría la operación? Bueno, no, es verdad que son los momentos difíciles por un jugador, pero todavía yo el último minuto he esperado la llamada para quedarme en Madrid y me ha hecho. Y ahora estoy aquí con muchas ganas y bueno, nada más. Estoy muy contento de estar aquí. Para Matío, si es verdad que fue una liberación para ti jugar de central por la lesión del Salón de Aquiles. Bueno, hay más cosas porque es verdad que esta lesión fue un poco complicada para mí, pero cuando he recuperado de esta lesión tenía que Ricardo Costa y Adirame ya suspendido. Y bueno, el entrenador, de momento Valverde, me ha preguntado para jugar de central. He dicho que sí, porque yo estoy así y yo quiero jugar todos los partidos. Pero bueno, poco a poco me siento muy cómodo a este puesto y al final me quedo como central y me siento muy bien a este puesto. Me gustaría preguntarte si, como dicen, llegas en el mejor momento de tu carrera al Barça. Bueno, creo que para mí sí es el mejor momento de mi carrera y bueno, como he dicho antes, para mí de venir aquí es todo el esfuerzo de mi carrera. Y bueno, estoy, como he dicho, muy orgulloso y he trabajado mucho para estar aquí y bueno, la oportunidad viene un poco tarde, pero está ahí y me voy a disfrutar el máximo posible. Para, bueno, bueno, para pasar buenos momentos, espero, y el máximo tiempo posible aquí. Bueno, yo pienso que era muy diferente. Creo que hay más presión aquí por los resultados y bueno, yo estoy preparado por eso y como he dicho, me voy a pelear a 100% por el club y por mis compañeros. No tengo problemas con la presión. Me gustaría preguntarle si, ¿qué le ha contado Jordi Alba de la plantilla del Barcelona? Bueno, de la plantilla casi nada, pero me ha hablado mucho del club y me ha enviado mucho mensaje para decirme que de venir porque es un club grande y me ha dicho que me voy a sentirme muy cómodo. Y bueno, y bueno, él lo conozco muy bien y lo sé que él también está muy bien aquí. Quisiera saber qué es lo que más te gusta del juego del Barcelona y qué diferencias puedes aportar tú al juego. Bueno, es que me gustó en Barcelona, es que me gustó jugar, jugar fútbol y no me gustó pelear el balón arriba y me gustó el juego simplemente y bueno, creo que es el juego del Barcelona y espero que me voy a... a salir muy bien el balón, a aportar mi calidad simplemente y bueno, espero el mejor para el Barcelona. Para la vostra asistencia.